No supimos pedirnos perdón a causa del orgullo Y por culpa de aquel error perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós que lastimarnos tanto Hubiera sido mejor que llorarnos pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Quizás era mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa de los dos 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 Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría todito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría todito mi corazón Demasiado para mí Único mi corazón Dame un besito que lo necesito Y verás que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo cumpliendo lo que un día soñé Lejó un montón la timidez y parece que ella también Y después un bailecito yo le pedía lo y lo despacito Dame un besito que lo necesito Y ya sé que es un poco apresurado Solo dame un besito y verás que no te arrepentirás Solo dame tu mano y no la soltaré jamás Dame un besito que lo necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás que no te arrepentirás Solo dame tu mano y no la soltaré jamás Dame un besito y verás que no te arrepentirás Dame un besito y verás que no te arrepentirás Rodrigo Taparito Te soy honesto Hace tiempo que yo esperaba eso Perdona, vidas de hoy te molesto Pero sé que esto no es casualidad Y no soy modesto Pero sé que no soy como el resto Y sin pretexto Contigo me veo bailando de viejo Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo Cumpliendo lo que un día soñé Dejé un nuevo la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito Yo le entendía lo hilo despacito Dame un besito que Lo necesito y ya sé Que es un poco apresurado Pero ya no he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito que Lo necesito y ya sé Que es un poco apresurado Pero ya no he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Amigo mío Cacho querido Quiero contarte una cosa Y a mis amigos Los Palmeras Gracias Rodrigo Tapari Por tu muy buena onda Escucha amigo Lo que te quiero contar Esa mujer que tanto amaste Es infiel La perdonas Y te vuelve a traicionar La vi salir con otro hombre De un hotel Yo te agradezco Yo te agradezco amigo mío Tu amistad Aunque me duela Esa es la triste realidad La muy indigna Se aprovecha de mi amor Soy ese tonto Que otra vez Vuelve a fallar Espera un poco No pretendo hacerte mal Yo soy tu amigo Y no me lo puedo guardar Gracias hermano Por tu apoyo Y tu amistad Con tus palabras Hoy pondré punto final Con tu mentira y falsedad Te negara Tu no mereces Que te pague con traicion La vi salir con ese hombre Y va feliz Se que hay verdades Que hacen mal Lo al corazón Como explicar Como explicarles a mis hijos La verdad Hoy soy la burla Me entristece el que dirán Aunque me duela Enfrentaré la realidad El tiempo pasa Y las heridas Cerrarán Espera un poco No pretendo hacerte mal Yo soy tu amigo Y no me lo puedo guardar Gracias hermano Por tu apoyo Y tu amistad Con tus palabras Hoy pondré Punto final Y no me lo puedo guardar Ya no me querías Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Si estoy bien O estoy mal Qué te puede importar Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Borráchate Borráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer Qué vas a aprender Si tú no entiendes Nada de nada Y no volveré contigo Y no volveré contigo Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Qué gran error Haberme entregado No volveré contigo Tanto a ti Fui cayendo En cada una de tus Dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Si estoy bien O estoy mal Qué te puede importar Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Borráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer Qué vas a aprender Si tú no entiendes Nada de nada Y en qué Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Fui cayendo En cada una De tus Dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Pero ya no Ya sé que tú no me querías Por ya no Me querías Fui que está No Música 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 Si te digo que esto me fue fácil, miento Si te digo que no he llorado, miento Pero no miento cuando digo que te siento Muy dentro Veo que se nos acaba el tiempo, pero intento Con todas mis ganas, mi fuerza y el viento Buscar en ti todo mi sustento Porque el amor que tú me das Curra toda enfermedad No me quiero despertar De este sueño irreal Me levantaste, me cuidaste, me abrazaste Me consolaste, me secaste las lágrimas que me caían No me despierten Rodrigo Taparín El amor que tú me das La china Me quiero despertar De este sueño irreal Que ya no me llame Rodrigo Taparín No sé qué pasó en mi vida Yo sé que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Te quería hacer Y no sé qué cambió en su vida Y no sé qué cambió en su vida Y no sé qué cambió en su vida Que se fue y no volvió en su vida Y no sé qué cambió en su vida Yo buscar, para mí un mundo nuevo, si ya no me busques, que tengo miedo, que pueda encontrarme, solo y confundido, llorando por su amor. No sé qué cambió en su vida, y que tuvo esa decisión, de abandonarme, de alejarse, muy completo de mi corazón. Yo, quizá no me llame, que hoy no puedo, no le puedo contestar, debo yo buscar, para mí un mundo nuevo. Que ya no me busques, que tengo miedo, que pueda encontrarme, solo y confundido, llorando por su amor. ¡Canta corazón, canta! Que linda que te ves al otro lado del sofá, tan linda que yo te quiero besar. Y si me estoy siendo honesto, yo te debo confesar, que te reflejas perfecta en ese lugar. Y aunque tú siempre vas a ser risa, yo nunca olvido tu sonrisa, cuando tú estás mi piel se eriza. Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor, no hay guerra perdida si va el corazón, ni miedo que vayas si existe pasión. Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor, no hay guerra perdida si va el corazón, yo quiero ser tu despertador. Y aunque tú siempre vas a ser risa, yo nunca olvido tu sonrisa, cuando tú estás mi piel se eriza. Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor, no hay guerra perdida si va el corazón, ni miedo que vayas si existe pasión. Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor, no hay guerra perdida si va el corazón, yo quiero ser tu despertador. Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor, no hay guerra perdida si va el corazón, yo quiero ser tu despeño. Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor, no hay guerra perdida si va el corazón, yo quiero ser tu despeño. Gracias. Gracias.